¿Qué cagó este güey? Ese no es ranchero Ese no es ranchero ¡Eso sí! ¡Eso sí, cabrón! ¡Eso sí, un grito paisano! ¡Eso! ¡Ese sí! ¡Ya! ¡Ese es un grito paisano! ¡Ese es un grito paisano! ¡Ese es un grito paisano! La montaña de volantes con mi caja, me asombra el ser Como el oro, como el tránsito, y que bajando el mar, no hay un perro de pie Si me sintiendo, la pinta de ser La montaña de volantes con mi caja, me asombra el ser Julián 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo compongo las canciones y tú las compones, cabrón A ver si no es el caso el día de hoy Ok Quiero volver ¡Graci Vuelve! Markus ¡Kanolov! ¡Quiero volver! ¡Quiero volver! ¡Quiero volver! ¡Quiero volver! ¡Quiero volver! ¡Quiero volver! ¡Quiero Vuelven! ¡Quiero volver! ¡Quiero volver!!! ¡Eseentarpond�� donde tengo mi campaña ¡Y mi gente campeona! ¡Ya me puedo ir! ¡No! ¡Una noche más! ¡Larga, madame! ¡No! ¡No! ¡M姐ís que ven! De un hombre que era valiente, alegre ser de esos testigos Buenas amas, caballero, amigos sinceros, podemos creer Entre las hermosas, se ganó su apodo en los dios de amores Cuando el bandido llega, la ala tosada, la ala tosada Oiga, indio, subenio, impade los muchos, con pena, con pena Saludos, saludo, indio, subenio Un día dormido en mi pueblo, conoce una chula saliendo de misa Reverencia en su sombrero y la chula completa con él se desliza Día por la noche en la feria, andaba en sus brazos, estando perdida Hoy imaginaba, amigo, que por esa hembra quería vivir Cuando el bandido llega, la ala tosada, la ala tosada, la ala tosada El novio que estaba tomando, y se ha cantado, mi novia de esperar Luego se va para el baile, escuela ingrata, la ala tosada Se acercó por la espalda, y contra el bandido, va a ser su historia En los detrás de la cárcel, el bandido muerto y la cojeta sola En los detrás de la cárcel, el bandido muerto y la cojeta sola Vamos de corrido en corrido ¡Cálmense cabronas! ¿Cómo te llamas? ¡Aquileo! 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 ¿Dónde eres? ¡Aquileo! 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 ¡Emmanuel Antetec! ¡Pensate en el río de tu gente! ¡Lio Marina! ¡Aquileo! 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 Estaban recién casados, vivían en casa de adobe, pero bien amados. La juana de cuando viernes, señores, se celebraba en el pueblo. Cerca de Semana Santa, pero andando asustó el diablo. La juana de cuando viernes, señores, se celebraba en el pueblo. La juana de cuando viernes, señores, se celebraba en el pueblo. La juana de cuando viernes, señores, se celebraba en el pueblo. La juana de cuando viernes, señores, se celebraba en el pueblo. El otro saco pistola. La juana de cuando viernes, señores, se celebraba en el pueblo. La juana de cuando viernes, señores, se celebraba en el pueblo. La juana de cuando viernes, señores, se celebraba en el pueblo. La juana de cuando viernes, señores, se celebraba en el pueblo. La juana de cuando viernes, señores, señores, se celebraba en el pueblo. La juana de cuando viernes, señores, señores, se celebraba en el pueblo. La juana de cuando viernes, señores, 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 señores. Le contaron de Roma y Julieta y pensé, qué hermoso cuento. Y ahora resulta que es más bello, que es más grande esto. Esto que por ti yo siento. Échese un grito a las mujeres. La juana de cuando viernes, señores, 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 señores. La juana de cuando viernes, señores, 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 Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Un abrazo para ustedes Gracias por ayudarme mi público Gracias por ayudarme a recordar el amor de mi padre Gracias público, un aplauso para ustedes Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podré empeñar lo más caro que tengo, que es mi verdad Y sería un honor a la voz de tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad! Si sería un honor a la voz de tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Un grito de los enamorados ¡Qué felicidad! Me gusta tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me aloca el referencia de tu corazón Me aloca la once Geolta tus manos Cuando te salgo Te suelo Subo de lejos De cuerpo y alma Todo te gusta Subo de lejos Échese un grito paisano Me gusta tu estilo Me dio despistas Pecados 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 Me duele mucho, me parte el alma, pero no te lo crees Ahora recojo mi arrastrado orgullo, pues en marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas, pues es hora que tu alma es buena Por no verme llorar, no podrías quedarte sin abrir tus alas Y en tus alas se ve, y ahora quieres jugar ¡Ayúdame! Aquí se termina, aquí se termina este amor y mordeo Me voy de tu vida, porque te quiero Porque la vida trae dulce en dos de tu felicidad ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No lo soy lo paisano! Yo no quisiera provocarte penas Fue ese de eso que tu alma suena Por no verme llorar Podrías quedarte sin haber en tus alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Aquí se termina, aquí se termina Este amor y los dedos Me voy de tu vida porque te quiero Me quedó el ejemplo de tu felicidad Y aquí se termina Aquí se termina este amor y los dedos Me voy de tu vida porque te quiero Te doy la libertad de que vueles en voz De tu felicidad Te doy la libertad de que vueles en voz Me paré allá al lado y le dije Hermano echame la mano porque necesitamos llegar a este espectáculo El día de hoy Mis paisanos guerreres son bien pinches enfadosos Tenemos que llegar Y me dijo Y me dijo Yo arreglo el camión Arreglo los frenos y las llantas Nada más Dame la oportunidad Me dijo él Y Saúl me dijo Dame la oportunidad de hoy tocar con tu grupo y con tu banda Y le dije Si hermano, yo te doy la oportunidad Habrá chance de que me des chamba Y le dije No depende de mí Depende del público Vamos a hacer un casting A ver cómo te va hermano Relájate Disfrútalo Escuchémoslos ¿Va? Si se queda o se va ¿Ok? ¿Les gusta cómo suena? ¿Les gusta cómo suena? ¡Bien! 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 Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La curva es su moral Y la padejó de crecer Te irá mejor sin mí A ti no me dais Es tu oportunidad Que tu vida resuelvas Yo soy El hombre que tú quieres Mi problema Es mi triste mujer Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Encuentra un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Me encanta tu mirada Pero es mejor si me intentas Yo no soy El hombre que tú quieres Que tu vida resuelvas Que tu vida resuelvas Y la padejó de crecer Que tu vida resuelvas Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Un aplauso fuerte ¿Qué hacemos? ¿Que se quede o que se vaya? ¡Que se quede! No, si lo quieren bajar del escenario Díganme, lo bajamos y que se quede ¿Que se quede? Ok ¿No te chingaste, cabrón? Vámonos, no, espérate Me supo quedarte ¿Otra, no? Vamos a ver qué tal hace el cabrón A ver ¡Vámonos! ¡Aplausos! Me dices que lo nuestro ya no puede continuar Que esta vez se marcha y que no hay derecha Me dices que lo nuestro por mi culpa se acabó Ok cabrón Eso dices tú, ahora lo que digo yo A la cinco, un cabrón, a la seis Un vuelo al siete, escogré ¡Eh, eh, eh! A la cinco, un cabrón, a la seis Y la salvación de ella ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Tres preciosas sirenas! ¡A toda la gente del sonido también! ¡Que se haga fuerte el aplauso! ¡Ahí está también! ¡Que se nos corrige, cabrón! ¡Eso! ¡Ya me tengo que ir, mi gente! ¡No! ¡No! ¡No quieren que me vaya! ¡No quieren que me vaya! ¡No! ¡No quieren que me vaya! ¡No! ¡Hay un tren a las cinco, un cabrón a las seis! ¡Un vuelo a las siete escogen! ¡Hay un tren a las cinco, un cabrón a las seis! ¡Eh! Un vuelo a las siete escogen! ¡Yo! ¡No llaro, digo! ¡No quieren que... Recúntanos, recúntanos, recúntanos Recúntanos, recúntanos Recúntanos, recúntanos Recúntanos, recúntanos No lo hiciste por A mí me das con la espada Y a otro le acercan las flores A mí me partes en alma Lore, Lore a ver mis amores A mí me partes en alma Heridas sangrando Pues me pides que te olvides Cuanto más te estoy amando Pero ya no me muero Te olvido y ya lo demostro A mí me das con la espada Y a otro le acercan las flores A mí me partes en alma Lore, Lore a ver mis amores Quiero estrenar ahora con ustedes Sé que te marchaste Sin sabor, sin escuchar, sin comprender Que hay una nada en vez de nada Que en mi pecho Sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Una vergüenza Eso fui el motivo de tu llanto Queriendo te tanto Pues te amo Te amo Soy yo un idiota Que perdí Pero te amo Sigue Porque hoy la quiero hacer mía en la canción Mi padre siempre me dijo Cántala como quieras Cántala como quieras Nada más hace la tuya Y hoy que me extraño Quiero confesarle a mi público Cuanto la amo Un aplauso para el amor Un grito también Sé que no me extraño Sé que no me extraño Sé que no te encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Un avergüenza Fiel motivo de tu llanto Queriendo te tanto Pues te amo Te amo Soy yo un idiota Que perdí Pero te amo Una vez más Te amo Otra vez Te amo Soy yo un idiota Te perdí Pero te amo A suerte Te amo Te amo Soy yo un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Otra vez Te amo Soy yo un idiota Te perdí Pero te amo 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 Soy yo un idiota Te amo Y yo un idiota Eterna Pero te amo ¡Gracias! Esta canción por favor no la claren Por ser enojo mi mujer Que no debo tener más el amor Dice la gente que es el ritmo Que es pecado Que no decida Que no debo tener más el amor Es lo que siento aquí en el alma Y nada más Que no debo tener más el amor Dice que soy un candidato Del infierno Que no debo tener más el ritmo 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 Dice que soy un candidato Del infierno Que no debo tener más el ritmo 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 En el sueño, en la noche más que amar Mi primer suspiro es verdad En el sueño, en la noche más que amar Mi primer suspiro es verdad En el sueño, en la noche más que amar En el sueño, en la noche más que amar Perdón, perdón, perdón Fui yo, disculpame Rosas y espinas, muchachos Y el bartender que me hicimos nada más Oye, tatuajes A ver, pero con las canciones diciendo que me dejo con las palmas, ok? Ok? Rosas y espinas No Ella me dio su juventud Y yo me di Estúpidas en actitud Le di madurez Todo le di a la vez Rosas y espinas Rosas y espinas Miel y veneno Rosas y espinas Y en la noche más Y en el sueño, en la noche más que amar Rosas y espinas Ella me dio Una lección Que no es amar Si entregas Si entregas medio corazón Eso me hizo entender Y me hizo comprender Gracias Como una mujer Como una mujer Con rosas y espinas Y en el sueño Rosas, rosas y espinas Dios veneno Con su casal de piel Rosas, rosas y espinas Dios veneno Rosas, rosas y espinas 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 Porque te amo y me amas No alguien debemos Respeto 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 Delante de la gente no hay maldades No sus mentiras, no dejan llaves Aunque no llaves Delante de la gente no hay maldades Hoy veré tu nombre de casinos Eres secreto de amor Eres secreto de amor Y puedo, y puedo cambiarles el nombre Pero no cambio la historia Se llamen ¿Cómo se llamen? Para mí Y también para mi padre y mi público hermoso Aunque sigues será la gloria Y también para mi padre y mi público hermoso Y también para mi padre y mi público hermoso Y también para mi padre y mi público hermoso Y también para mi padre y mi público hermoso Y también para mi padre y mi público hermoso Y también para mi padre y mi público hermoso Y también para mi padre y mi público hermoso Y también para mi padre y mi público hermoso ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video